El tiempo de dar una vuelta por el mundo y conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional. Para eso veamos este resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero. Al menos 22 presuntos terroristas fueron abatidos en una operación de seguridad en el oeste de Irak, una de las intervenciones de mayor envergadura en los últimos meses en el país, informaron este domingo fuentes oficiales. La fuente, que tampoco reveló el grupo al que pertenecían los yadistas abatidos, afirmó que las fuerzas aéreas desarrollaron la operación en dos fases durante seis horas en una zona de difícil acceso, donde se escondían los presuntos terroristas. En Venezuela hay 97 dominios en línea bloqueados, 62 de ellos pertenecientes a medios de comunicación por parte de distintas operadoras públicas y privadas que funcionan en el país caribeño, según datos publicados este domingo por la ONG B-Sin Filtro, a propósito de conmemorarse el Día Mundial contra la Censura en Internet. Subrayó que además de los bloqueos, las intimidaciones y el acoso en línea son otros mecanismos empleados para censurar dentro de Internet. Unas 23.000 personas, según datos oficiales, se manifestaron este domingo en el centro de Madrid a favor de la vida, desde su inicio hasta su fin natural y para rechazar el aborto que es legal en España. La manifestación estuvo convocada por la plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, con el único apoyo político parlamentario del partido de extrema derecha, VUX. La nave Endurance, con los cuatro astronautas de la misión Crew-5 de la NASA a bordo, regresó a Tierra este sábado desde la Estación Espacial Internacional sin ningún contratiempo. Endurance cayó a las 21 horas en aguas del Golfo de México, cerca de Tampa, frente a la costa oeste de la Florida, informó la NASA. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.